Hace siete años, mi hija debutó con una hepatitis autoinmune. Después de eso, se vio por qué tuvo la hepatitis y resultó que fue por una celiaquía no tratada. Me hicieron exámenes a mí, que también resulté ser celíaco, y a mi hijo menor, que también fue celíaco. Entonces nos dijeron, eliminen el gluten. Ahí mi señora empezó con un tema de recetas, ver recetas, ver la opción de preparar pan, que era lo más importante que uno consume en la dieta en realidad. Ofreció su primer pan a través de Facebook y de ahí empezó a ir creciendo. La gente le empezaba a encargar pan, tortas, pasteles, queques, todo libre de gluten. Y después nos dimos cuenta que cada vez aparecían cada vez más clientes, más clientes, más clientes. Incluso empezamos con una panadería, pastelería. Después nos dijimos, ¿y si abrimos un restaurante? Y esa falía, y agregar cada vez más productos. Es más sano porque en algunas preparaciones no hay leche, no hay gluten, no hay azúcar, no hay químico. Todos los alimentos son mucho más naturales. Primera vez en la vida que nos ganábamos algo. Impulso Chileno nos ayudó a ser más conocidos, a tener más seguidores, a que la gente supiera de qué se trataba esto. Entonces nos ayudó bastante en ese sentido. Monetariamente fue en maquinaria. No teníamos el dinero para invertir en grandes maquinarias. En ese sentido nuestras ventas fueron creciendo. Al principio vendíamos menos porque producíamos menos. En cambio eso me ayudó a que el nivel de producción subiera. La verdad es que nuestros productos tienen una muy buena aceptación por el público. En general todos los productos. Entonces queremos como profesionalizar un poco más el tema y tratar de expandirnos y distribuir quizá algunos al supermercado o en alguna otra tienda de productos que sean de esta misma línea. Steli Family Gluten Free para mí es mi hijo. Lo hemos visto crecer desde chiquitito y queremos que siga creciendo y que siga desarrollándose en el futuro.